No, Carlos, yo tengo que hacer. No, no tengo que hacer, Carlos. Oigan, para las personas que no saben, nosotros tenemos un negocio de comida rápida, ¿cierto, Mita? Ajá, miren la belleza que está. ¿Cómo es que se llama? Mita Burger. Mita Burger, sí, mira, comida rápida, Mita Burger, ¿listo? Entonces, como estoy prácticamente, entre comillas, así, inaugurando el negocio, estoy mostrando al público, vamos a hacer un reto el día de hoy con mi mamá. ¿Se le mira? Ajá. Para la gente. Un reto en el negocio, en el local, de Mita Burger. Háganle que le va a gustar, le va a gustar, yo sé que a usted le va a gustar. ¿Pero es mío, no? Si cumple el reto, le doy 50 lucas, ahí está. Pero, por ahí, pero, en el parque. Yo lo doy, siempre le doy. Plata en mano y por el tierra. Mire, acá están los 50 mil pesos, se los voy a dejar acá. Listo, no los agarres, déjelo ahí, después que haga el reto, lo agarra, ¿listo? Es fácil. ¿Que me coge todo el barro o qué? Se los tiene que comer bajo los pibas, ¿no? Pero está delicia, oigan. Quitados, el negocio acá en Mita Burger. Está acá en Cúcuta. Lo reto es que se va a conseguir. Háganlo así, muéselo. Téngalos ahí. Esperece, no se mueva. No se vaya a mover. Téngalos ahí duros, ¿listo? No, no lo mueva. Si usted rega el agua, pierde el reto, ¿listo? No, no, no. Ojo que está bien lleno. No lo vaya a mover para nada ahí. Ahora, mételo un mordisco bien grande al perro. Bien grande, bien grande. Lo que más pueda. Tú lo hubo, ¿no? Eso. ¡Uy! ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? Dile, vos te lo veas. ¿Pero qué hago aquí? ¿Por qué? No, déjame, pongo ahí. ¿Por qué? No, no, eso no es el trato, mijo. Déjame, pongo ahí. Tome. ¡Hola! Cuidado, vos toques. No, fájalo. ¿Qué tengo que hacer? No, no, eso es el cacao. ¿Ah? ¡Hola! ¡Mmm! Cortilla, va a tomar el perro, hermano. Déjame el perro ahí. ¿Qué tengo que hacer aquí? No, 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 déjame lo ahí. ¿Por qué? No, déjame lo ahí, déjame lo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Dejar botar el agua. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Se está ahí? ¿Qué? ¿Ustedes me tratan de comer perro? Oye, pero usted no le va a peinar. No le va a peinar, mira, la boca como la tira. Bueno, si usted le traga el perro, lo hacía el cacao. ¿No le va a peinar? ¿Ustedes tragan el perro, lo hacía el cacao? ¿Es capaz de hacer eso ante la gente? ¿Es capaz de hacer eso ante la gente? No, Carlos, hermano. ¿Te lo hacía o menos? Tome, piñe. Déjame el perro ahí. Pero, amor, ¿diste, mamá? No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No.